El cobro que va al área e intenta peinarla, Layswich, pero no lo logra, el cabezazo es de este sillo, surdozo, golazo, goooool, la estrada, goooool, golazo, del Deportes Tolima. Con ustedes, Jonathan Estrada, pero que digo, recontra super, hiper, mega, golazo, estrada como sacudió con zurda, sin dejarla caer, le mete todo el cuadro al control de la play, señoras y señores, una maravilla, un golazo, dice, estrada, Tolima uno, junior cero, el global, uno a uno, señores, todo por Fox Sports. A mí me encanta ser exagerado en el fútbol, me encantan las comparaciones, jamás podría comparar el talento, por ejemplo, de Jonathan Estrada, con un jugador de los más importantes de la historia, como Zinedine Zidane, pero ese gol que le hace al Bayern Leverkusen en una final de la Liga de Campeones de Europa, es un gol que desde lo que uno puede apreciar es muy similar, con una pelota que va alta, la de Zidane tras remate de Roberto Carlos iba altísima, pero lo coge de manera muy similar con pierna izquierda. Cuando tienes jugadores de talento, como Jonathan Estrada, que lo había extrañado por mucho tiempo, el conjunto del Deportes Tolima tiene la posibilidad de resolverte de esta manera, y es justo por lo que se veía en el partido, por la decisión del Tolima. La juegan en corto, la cruzan a la izquierda, ahora para el Bornos, Omar saca el centro, que va al otro costado para el despeje de Gutiérrez, el rebote viene para Delgado, ¡delgado! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo no! ¡Recontra super, hiper, mega, golazo! Del Deportes Tolima, Didier, Delgado, se baña totalmente en megapíxeles para esta definición, sacudió, inatajable, inmenso, hermoso, sobre el final del segundo tiempo, del primer tiempo ahora, Tolima 2, Junior 0, otro panorama en la Sudamericana Pro Fox. Impresionante cómo le bajó la pelota a Gutiérrez a Delgado, y en el rebote, claro, lo venía ganando el Deportes Tolima, y lo dijo, ¡toma y guardala! La gran definición, ese remate portentoso de este jugador que tenemos en pantalla, y que le manda saludos, me imagino que a su mamá o a su novia, pero que a nosotros nos ha regalado un maravilloso golazo para un conjunto de Deportes Tolima, que se lo puso difícil al Junior de Barranquilla.